Fecha 8 del fútbol profesional colombiano y el partido entre Alianza Petrolera y Atlético Nacional terminó siendo muy entretenido, un rival muy digno este Alianza Petrolera, un equipo bien trabajado por Werbóder el resultado final 3x1 a favor de Atlético Nacional, pero el primer tiempo si se iba ganando al descanso Alianza Petrolera estaba bien porque en el trámite, en el desarrollo del partido fue mejor le generó muchas complicaciones a Atlético Nacional, sobre todo a la hora de salir lo presionaba muy alto y lo obligaba al error, por ahí en algún momento tenía que tirar larga pero se fue afianzando a Atlético Nacional en el partido, las sustituciones entraron muy bien se da el debut de Dorland, se da gol de Dorland, ya había generado un par más bien el ingreso de Alves y el equipo se vio más fluido en el segundo tiempo lo termina ganando por calidad de jugadores, el primer tiempo se va ganando sin merecerlo si se quiere, por esa misma calidad de jugadores, una presión alta de Jason Perea le queda la pelota a Castro, centro, Duque medio forzado, se la frena a Guzmán y Guzmán que viene entrando de frente, no la pone a la cruza, sino que la pone al primer palo eso es complicado para el arquero y ahí se va ganando en el primer tiempo Atlético Nacional fue un partido bueno, entretenido, desde lo táctico, que se dejaba ver, que se dejaba comentar y bueno, lo termina ganando Nacional y lo gana de muy buena manera hoy participó Aldair Quintana, todavía muchas dudas con Aldair, mucho rebote por ahí suelto mucha pelota que parece fácil, se le va Danovic, Perea, de un muy buen nivel de Perea Oliveira que termina marcando gol Marulanda, bien Marulanda Gómez y Rovira, cumplidores los dos y ojo que esta parte es fundamental para Atlético Nacional porque cuando sale Danovic o sale Marulanda, aquí se soporta el equipo aquí descansa el equipo y es el que le termina dando el equilibrio Harland que sigue en buen nivel, por ahí estuvo vimos al Harland pataletudo del torneo pasado, de Guimarães que todo alegaba, peleaba, se ganaba amarilla bueno, hoy se acordó de ese Harland y por ahí se ganó la amarilla por estar contestando venía un Harland más tranquilo, más racional Guzmán, de muy buena tarea Castro, que viene subiendo el nivel Duque, a ver, a Duque no se le puede quitar que es Duque, que es goleador y toda la historia que tiene Nacional pero el equipo se ve más fluido con Alves y la muestra es que Alves en la primera que tiene o la segunda creo que es un cabezazo la saca el arquero chungano tremendo, a puro reflejo la otra que tiene es un centro muy buen centro, si pueden ver en ese centro la pelota se va dando vueltecitas en el aire y ahí es donde logra cabecear Olivera para el segundo gol y lo de Ornampagón, bueno superlativo cuando ingresa en el uno contra uno es desequilibrante tuvo para rematar de media distancia tuvo una, se llevó dos jugadores, ingresó al área y el Dorlampagón de la primera etapa en Nacional por ahora en el 2010 pateaba al arco desde todas partes aquí se la trató de dar a Alves y ni Alves se la esperaba la pelota le quedó atrás y cuando ya pudo rematar pues fue fácil para el arquero pero tuvo varias Dorlampagón le cambió la cara al partido es pólvora pura es ataque, es velocidad es centros fuertes es remate, centros que parecen remates de pelota quieta en fin, en movimiento y bueno, en el tiro libre saca un remate fortísimo se desvían un poquito en la barrera la barrera salta se mueve, se abre es una barrera muy difícil porque es muy cerca y pues claro el jugador por protección se gira, se mueve desviaron la pelota el arquero trató con los pies y no pudo se terminó metiendo un gran debut para Atlético Nacional por toda la novela que vivió Dorland que si la contratación que no que si la inscripción que no después cuando ya podía jugar la lesión entonces de a poco lo ha ido llevando en líneas generales Nacional a pesar de no jugar bien en el primer tiempo o de no ser el principal protagonista de sufrirle un poco no recibe gol y eso también es jerarquía también si quiere llámelo fortuna si quiere incapacidad del rival lo cierto es que el equipo sigue ganando por momentos el juego es vistoso es fluido es de lo que la gente del común o lo que la gente quisiera ver ese fútbol espectáculo mucha gente en la tribuna ahí cuadra un poquito de caja de alianza petrolera y eso está bien es de ese fútbol que la gente quiere ver de toque de movilidad de ir para adelante por momentos todavía no es lo suficientemente consistente como para uno decir que ya juega hacia Atlético Nacional no por ahora es un equipo muy práctico muy concreto que si se tiene que defender se defiende que si tiene que ir para adelante pues tiene muchas alternativas y que por esa calidad individual de los jugadores pues también le tiene que sacar diferencia a la mayoría de rivales del fútbol colombiano lo está manejando muy bien Alejandro Restrepo es un tipo que no muestra nervios que no muestra afanes que no es porque ya tengo a todos habilitados los voy a poner a todos no está manejando su proceso sus tiempos y se ve un nacional armonioso en lo interno se tratan bien en las celebraciones en las declaraciones parece bien por ahora parece todo bien y eso es también peligroso a veces cuando todo sale bien por ahí pueden pasar cosas pero no por ahora lo de nacional es muy sano va bien primero en la liga y tiene 22 puntos ojo que el segundo tiene 16 es embigado no ha jugado pero hay que hacer las cuentas con el octavo y el octavo es el América tiene 11 11 puntos tiene el octavo y el noveno ya el nacional le sacó el doble de puntos y faltan todavía una cantidad de partidos importantes próximo partido frente a Santa Fe a mitad de semana por copa y el fin de semana frente a la equidad ya ahí podría estar el rifle Valdomero y Candelo rifle pendiente con el golpe que tuvo en selección Candelo que no ha tenido participación en selección y Valdomero tampoco hoy de pronto el partido de selección ahí un paréntesis está de pronto para un jugador como Candelo por banda meterle centros a Valcao ayudarle un poquito a cuadrado en fin pero bueno me gustaría conocer sus impresiones lo que ustedes piensan de este compromiso de este atlético nacional ah bueno participación hoy también de Palacio en el doble 5 lo hizo bien de Fori tuvo poca participación no tanto lo que pasa es que cuando hay un jugador que atrae tanto reflector como Dorland pone la vara muy alta para medir y tal vez opaca a los otros entonces pasa también con Duque como Alves lo viene haciendo bien entonces la medida es Alves y entonces Duque a veces lo tratan de medir igual y son diferentes situaciones del partido entonces ojo que por ejemplo Harland Harland lo hace muy bien entonces la medida es Harland entonces ahí para los otros rendir a ese nivel es complicado cuando Candelo está de lateral entonces la medida es Candelo y no todos los jugadores están para hacer lo mismo en líneas generales buen partido líder general atlético nacional y bueno los leo en los comentarios y no todos Y ya está.